En lugar de preguntarte por qué usar sombrero, deberías preguntarte por qué no hacerlo. Quito está lleno de cientos de espacios maravillosos, pero también de gente increíble, es por eso que nos fuimos a volver de Sombreros López. En los años 40 en Quito, las sombrererías funcionaban en varios locales ubicados a lo largo de la calle Flores y Manaví. Era un oficio muy cotizado porque el uso de sombrero era parte de la moda de la época, pero con el paso del tiempo fueron desapareciendo poco a poco los locales donde se podía comprar, arreglar o hacer un sombrero. Sin embargo, a nuestros días ha llegado un muy buen representante de este arte, un taller muy especial desde 1920, los Sombreros López. Por más de 50 años, Don Luis ha creado cientos de hermosos sombreros, innovando constantemente pero siempre respetando las técnicas tradicionales que le enseñó su padre y que le han servido para que sus sombreros le den vuelta a todo el mundo. Este taller funcionaba en la calle La Ronda, pero hace poco tiempo se reubicó en la calle García Moreno, entre Bolívar y Rocafuerte, un poquito antes de llegar al Arco de la Reina. Mira todo este lugar, solo aquí podrás encontrar y lucir sombreros únicos, puedes elegir el modelo que gustes e incluso puedes solicitarlo a la medida y a tu preferencia. Pero no solo podrás comprar una prenda o accesorio, podrás vivir una experiencia junto a tu grupo de amigos, familiares o turistas, con las historias y anécdotas que giran en torno a este taller, e incluso podrás conocer la historia y el proceso de la elaboración de los más variados sombreros. Este nuevo local que ahora presenta el trabajo del sombrerero más icónico de Quito, abre sus puertas todos los días de 9 horas 30 a 18 horas. Puedes comunicarte con Sombreros López al 098-4607-457. Y tú, ¿qué esperas para visitar este lugar? Si lo haces, cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.